¡Susana Rocasalba! ¡Bienvenidos! ¿Viste que dicen que los chicos y los perritos barpan? En la tele. Estamos con Indra. ¡Qué bien que me cae, ching! Ella me viene en la semana a visitar a la producción y yo le doy unas galletitas, no voy a decir la marca. Compartimos y el padre no sabe nada y yo le sigo dando. Está re bien, está re bien esa perra, está re bien. Bueno, muy bien. Perdón, ¿qué perra aquí? Bueno. Soy una perra. Es tremenda. Bueno, señores, arrancamos el día de hoy maravilloso desde la ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz. Ahí me ha enviado en francés, Diego Bupet. Diguito, buenas noches. ¿Cómo te va? Bonjour, comment sabato, taler. Susana, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, porque mirá qué linda escenografía. Te preparé. Estamos a vivo desde el Teatro Luxor. En minutitos, Flavio Mendoza, que no se calla a hablar de todo. ¿Está enamorado de una persona que tiene familia? Está dando los primeros pasos a sus hijos. Todo eso vamos a hablar con Flavio y se mete también en la guerra de la taquilla. Y también tenemos un móvil muy buscado, porque va a estar Flor Marcasoli para hablar de todo lo sucedido con Santiago Bal, con Federico Bal y con Carmen Marvieri. Todo lo que vio hace unos años lo va a contar ahora y va a decir cómo está su situación con todo el clan Bal. En minutos, todo esto, acá de Villa Carlos Pazú. Bueno, muy bien, Diguito. Quería hacerte una consulta. ¿Tuviste algún entredicho o algún problema personal con el peluquero? Te están diciendo eso. En minutos voy a ser el Rey León, te prometo, para este año. Y mirá, en televisión en vivo me encanta. Mirá lo que tengo acá, Su. Ay, no te cojé. Mirá, yo te voy a decir algo. Me cuido un poquito, pero ¿qué voy a hacer? Si el responsable de eso es un peluquero, voy yo personalmente a Villa Carlos Paz y lo converso con él. No, bueno, toda mi familia es pelado, yo estoy tratando de combatir. En minutos voy a tener este año más pelo que Rey León, van a ver, Su. Bueno, dale, enseguida volvemos a Carlos Paz. Bueno, muy bien. Nos vamos a Mar del Plata, obviamente, si está todo preparado y me dan el ok. Ahí está, Pablo Costas, buenas noches. Sí, eh. Hola, Subo, ¿cómo estás? Pero muy buenas noches desde acá, desde Mar del, también un poco peleando con el peluquero. Y con Mar del de fondo, con la peatonal y toda la gente que me pregunta por la Roca Salgo. Te estamos esperando, Susana. Hay un montón de cosas que están pasando acá en Mar del, todas las guerras que se te ocurran. Porque, por ejemplo, está de visita en la ciudad Moria Kazan, Susana, te cuento. Y disparó contra Solita Silveira. Unas declaraciones de Solita que decían que la pasó mal en el bailando. Bueno, Moria arrancó y no paró. En un rato vamos a estar hablando de eso en el programa. Así que, si te parece, también voy a ir a unos metros de acá, a un teatro. Estoy en la peatonal, en Rivadavia y Santa Fe. Y en un rato charlamos con un primerísimo actor. Lo recibimos a Matías Elro. Lo recibe a nosotros, en realidad, a su, porque le vamos a copar el teatro. Susana, quédate tranquila. Cómo no, está linda la peatonal, ¿eh? ¿Qué temperatura hace Mar del Plata, Pablo? Sí, está linda. Montón de gente, 25 grados. Hoy estuvo medio nublado, con playa para los más valientes. Y acá la peatonal con todos los personajes de siempre. Sus, te encontrás con todos. Bueno, bueno, sí, ahí veo. Parece el Principito. Cuando tengas, arrancamos por ahí. Sí, bueno, dale. Bueno, está todo. ¿Dónde está el Principito? La Principita, claro. Claro. Acá. Vos, ¿qué personaje sos, amigo? Olaf. Frozen. Ah, Frozen. Hola, Frozen. Ah, mirá, Frozen. Están todos, ¿sú? Claro, están todos. El que quieras, te lo tengo. Ahí está el Principito. Principito, amigo, vení. Permiso, ¿sú? A ver. El Principito, ¿lo querías? Sos el Principito, ¿no? El Príncipe Azul. El Príncipe Azul. Ah, qué lindo, bueno. Exactamente. ¿Sale mucha foto con todos? Muchas, sí, muchas, muchas. Todos están buscando el Príncipe Azul. Ah, existe, Susana, lo conseguimos. Mirá, no sabía, nos vamos con la dureta, termina el programa y nos tomamos el 60. Sí, vamos para Mar del Plata, estaba allá. Estaba allá con razón, Susana Rucasal. Bueno, dale, dale, no hay problema, acá las espero, para sacarse fotos todas. Dale. Tenemos la cámara aquí. Tenemos acá, Susana, quedate tranquila. Retenelo, retenelo. Un besito. Dale. Bueno. Ahora les pido el contacto y se los mando. Bueno, bueno. Para durer, para que ya estaba mejor. Sí, es el muchacho de la hora. Bueno, señores, vamos a arrancar, obviamente, nunca con una cosa tranquila, ¿no? Acá paz, ¿para qué? ¿Qué pasó? Si no es lo que vende. Bueno, ustedes saben que a veces uno hace declaraciones. Sí. Y deriva una nota en cualquier cosa. Hicieron una nota Solita Silveira, como cualquiera de nosotros nos pueden hacer una nota. No hablemos de las notas que me hacen a mi urtipam. Que puede derivar en cualquier cosa. Que puede derivar en cualquier cosa. Bueno, muy bien. Y Solita dijo que no la pasó bien. Yo tuve una charla también en la peluquería con Solita. Y le costaba, porque el jurado de Showmatch no es para todo el mundo. Entonces, no todo el mundo puede bancarse, de pronto, las agresiones. Y ese juego que se hace, que es realmente el corazón de Showmatch. Claro, lo que dice Solita es que ella era como el patito feo. Y que Nacha y Moria, especialmente Nacha, se hincapié en Nacha. ¿Cómo que la tenían, viste, alquilada todo el tiempo agrediéndola a Solita? No dice algo que no haya dicho anteriormente. Lo que pasa es que como ella está haciendo teatro en Mar del Plata con Facundo Arana, está haciendo Cartas de Amor, le hacen entrevistas. ¿Y qué le vamos a preguntar a Solita? Siempre le preguntamos por la pelea con estas dos grandes. Bueno, dijo esto Solita y todo lo que dijo Moria. Bueno, empezamos con los tuits de Moria. Para usted, quizás, que no se mete tanto en los Twitter, así arrancó Moria en sus tuits. A ver, Popochi. Bueno, ahí está Moria Kazan, ¿sí? Algo me queda claro, sos mala actriz, nunca te creí nada, move tus zonas oscuras en el psicólogo o psiquiatra, y deja de joder con Nacha Guevara y conmigo, habla de tu presente, deja de colgarte del último éxito que te hizo sentir mimada. Bueno, realmente es muy fuerte porque yo creo que cuando se descalifica a una colega no se debería hacer, pero ya todos sabemos muy bien que Moria al momento de opinar es lapidaria, ¿no? Sí, pero meterte con el trabajo, es innecesario realmente. Y aparte con el trabajo y aparte con una observación de ese tipo. Sí, una cuestión psicológica, sabemos que Solita ha atravesado una vida muy intensa, con muchas cuestiones personales, familiares, que ha tenido que superar, que no ha sido nada fácil para ella. Y bueno, es muy duro lo que dice Moria, pero también el tema laboral porque se mete con una actriz que tiene años de carrera, muchísimos éxitos en cine, en televisión, en las películas con Sandro, todo. Entonces decir sos mala actriz nunca te creí nada. Puede ser que no le haya creído el enojo con Moria y con Nacha, ¿no? Porque eso sí haya sido un acting dentro de lo que es el bailando. Pero bueno, el trabajo de Solita es indiscutible. Vamos a la respuesta de Solita, a ver. Bueno, ahí vemos entonces cómo Soledad Silvega le dice Moria, te invito al teatro, tené un poco de sentido del humor, somos grandes, mi querida, con afecto a pesar de tus palabras. Bueno, pone un paño frío. A ver, cuando uno hace semejante declaración como la de Moria, yo la aprecio muchísimo a Moria, y ha dicho cosas realmente fantásticas en muchas oportunidades. Pero creo que acá se sintió demasiado tocada como para descalificar a una figura de la talla de Solita Silveira. Lo que yo creo acá, Susana, y apoyo lo que dice Nancy, obviamente, y lo vimos cuando ellos estuvieron compartiendo el jurado, es que hay un encono personal, va más allá del vínculo que tenían las tres jurados. Y lo sacó acá a los masculinos del jurado, porque el encono era entre ellas tres. Y la alianza era como, viste, cuando dos perros se alían para atacar al más débil. Era Moria y Nacha. No sabía si Nacha es Moria o Moria y Nacha. Y Solita, pobrecita, era realmente el perrito ahí que se tenía que bancar los bordiscones de la gota. El problema lo tiene en realidad Moria con Solita. Solita, la verdad, que nada. O sea, ella, en todas las declaraciones que da, la da muy bien. De hecho, recién le escribí para ver si quería decir algo, me puso un tuit nada más, como queriendo cerrar la polémica. Y Moria sigue y sigue y sigue y no para. De hecho, lo que dice Moria es que Solita, cuando fue en el verano al programa donde ella estaba haciendo un reemplazo, no se lo dijo. Y que cuando dijo esto mismo, que se sentía incómoda. Y después, en el corte, medio como le dije, hice un acting. Entonces, eso es la que la enfurece a Moria. Y por eso es que Solita le dice, tené un poquito más de sentido del humor. May, cuando vos bailaste... ¿En el bailando? No, no, aún no he estado en el bailando. ¿No? No, soy dirigente del bailando. Hubo una... Me tentaron en algún momento, pero no, nunca estuve. Igual, a ver, para mí Solita fue el pucho y un bol de ellas dos en ese bailando. Le daban, le daban bastante. Pero, en el fondo, les encanta. Porque si lo publican en las redes, algo de eso también les gusta. A mí me gustaba verla en el jurado, porque todo que te peguen, cada uno de los jurados que te vayan pegando... Sí, es medio incómodo. Ella era muy divertida, a veces con sus errores. A mí me gustaba. Sí, empleando todo. Pero el bailando es eso. El bailando es eso. Era el personaje más dulce. Entonces, le pasaba. A ver, del otro lado, también siguen usufructuando lo que fue ese bailando y esta pelea, porque la misma Natcha, que es una gran, una gran artista, en su espectáculo con Polino, también hace referencia a Solita y una Solita supuestamente de Oda. Y Solita no se ofendió por eso. La fue a ver, la fue a saludar y bueno, ya está, y pasó. Pero bueno, Moria, se ve que alguna fibra le tocó. No tienen piel, no se llevan bien. Parece que no, no. No tienen piel. Viste cuando alguien nota que bien, porque no sabes por qué, yo creo que pasa eso, porque no hay motivo grande. Sí, pero cuando ya se hace público semejante descalificación, ese es el problema. Vamos al próximo tuit de Moria. Popochi, te escuchamos. Sí, cómo no. Entonces tenemos el próximo tuit de Moria, que es muy difícil, dice como cosas así. Solita, patito feo, solicienta, sentido del humor, es el que me sobra. ¿No viste que cierro diciendo que brindes con Tetra? Thanks for invitation al teatro. A ver si te voy a ver y te transformás en calabaza. ¿Ah? Estoy con Natcha estallando de la risa en Mar del Plata. Frente al mar. Continuará. Te mando un regalo. Historia de la estupidez humana. Léelo antes del Tetra. Ay, Dios. Buah. Es brado. Corrió sangre. Corrió sangre. Como echar una leña al fuego innecesaria, ¿no? De hecho, en la entrevista que da Solita a La Nación, que de ahí nace todo, ella lo que cuenta que lo que más le dolió es que cuando salía a la calle, la gente se tomaba en serio que ella tenía problemas con el alcohol, que era con lo que jugaban en Showmatch, incluso ella se reía. Pero que la gente en la calle le preguntaba de verdad si tenía problemas con el alcohol. Entonces que Moria ponga el foco ahí, sabiendo que en realidad es lo que le molesta, ya es demasiado. Pero además me parece que todos entendimos que Solita, más allá de decir cómo se sentía y que se sentía un patito feo, que la atacaban, no lo hizo nunca agresivamente, digamos, nunca agredió ni a Natcha ni a Moria, ni en la entrevista, ni en los tweets, ni en las notas que ha dado, jamás. Entonces, no entiendo por qué Moria se ofende tanto. Digamos, quizás hay algo que nosotros no sabemos. Bueno, eso es lo que Moria es muy mediática. Sí, cuando se agarra. Y eso es una forma también de estar en la palestra, ¿no? Ella tiene un programa que funciona bastante bien. Uy, perdone. Que funciona bastante bien. Entonces, bueno, al estar en la palestra, todo el mundo, obviamente, la gente la mira. También se subía al escenario, iba a ser una presencia en la Jaula de las Locas, Moria. Entonces también en un punto uno puede llegar a pensar que todo esto va de la mano de quiero promocionar para que la gente diga, como estuve yo en el escenario, estalló la función. O sea, hay un montón de cosas que se ponen en juego. Pero tratar a una persona y, o sea, insultarla, porque yo considero que la agresión ya pasa a ser insulto. Cuando te empiezan a decir, después del Tetra, no sé, leétale el libro. Si cuando estás recurrente. O sea, ya me parece como que Moria no está, ¿sabes? Siento como que baja escalones, Moria. Me da esa sensación, como que se pone a pelear desde un lugar que no la deja bien parada. A ver, si fuera verdad que Solita tiene algún problema con el alcohol, no sería la manera de ayudarla. No, no, claro. De ella ni de nadie. Está bien que, está claro que Solita le gustaba tomarse los tragos ahí en el programa y se reía cuando el mismo Tinell incluso le hacía bromas al respecto y lo tomaba con muchísimo humor. Ahora, cuando ella ya está marcando un límite porque dice, bueno, me están preguntando en la calle por esto, o sea, ya me está molestando, me parece que es hora de ir. Lo que pasa es que Moria se siente como medio inimputable. Como que puede decir lo que sea de cualquiera y después dice, no, lo dije con humor, vos no tenés humor. Y la verdad que no, o sea, lo que dice Moria está mal y alguien se lo tiene que decir y ella lo tiene que entender, que tiene que cortarla, que ya no estamos en el 70 ni en el 80, ya estas cosas son feas, se toman mal, digo, Moria tiene que cortarla. Sobre todo en esta época de la discriminación, de todos los temas de las adicciones, que hace unos años, bueno, se criticaban muy en silencio, pero hoy ya no, ya está todo muy blanqueado y hay mucha solidaridad para los que sufren, que me parece perfecto. En Estados Unidos nos enteramos que grandes figuras las internan, salen, hacen películas, ganan 10 millones de dólares, allá la vida continúa, acá te marginan, te casillan. Bueno, parece ser que ahora estamos un poquito más sociables. Nos vamos a Pablo, a Mar del Plata, que él nos va a relatar cómo fue la llegada de Moria y el encuentro ayer cuando fue a visitar a Nacha Guevara y a Marcelo Polina. Te escuchamos. Exacto, su anoche estuvo Moria acá. Antes que nada te voy a decir que Moria sigue en Mar del Plata, que está previsto que hoy vaya otro otro deatro, así que vamos a ver si hablamos hoy o si no para mañana, vamos a tener todo lo que pase con ella. Pero ayer ingresó, si bien se le había avisado a la prensa, Moria entró por otro lugar. Nosotros la fuimos a buscar, pero se ve que no tenía ganas. O tal vez, como dice César, ahí su mando quiere meter un poco de polémica y un poco de expectativa para lo que va a ser su presentación en un rato nada más. Pero ingresó por otro lado. A ver, esa junta entre Nacha y Moria, que se llevan también las dos contra solita, entraba toda buena onda, pero dijo, chico, basta, si querés la vemos cuando vos dispongas. Su, anoche Moria fue, a ver, al teatro, a Polino y a Nacha, que están juntos. Bueno, a ver, señor director, por favor, la nota, vamos. Moria de Visita en la Feliz, pero qué gusto tenerte por acá. Ay, muchas gracias, acá vine a visitar a mis amigos divinos, así que me decidí en 20 minutos, media hora, hice todo. Sí, es una reunión de jurados, está Nacha, está Polino, que van a hacer el espectáculo, estás vos. Bueno, de ex jurado, Nacha, es jurado Nacha y yo somos ex. Por ahí están teniendo Moria, saluda, ¡eh, miren lo que es el aplauso! Recibe la gente, está todo listo, se viene Moria a la función de Nacha, de Polino, somos tan geniales, tiene su lugar reservado, ahí está Moria, casada. Bueno, ellas se estiman, se quieren, se respetan, Moria con Nacha y Nacha con Moria, bueno, aparte Polino, que es amigo de ambas, ¿no? Sí, pero hasta parece una provocación ir al teatro a ver a Nacha Guevara justo en este momento, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... Sí, fue a ver teatro, ella está de lunes a viernes acá, un poco habrá... Pero podría haber ido a ver otra obra y dijo ir a ver a Nacha. No, 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 ella subió además fotos con... Nacha subió fotos con Moria, este, en la previa, son amigas y es lo que le está diciendo Moria en los tuits también a Solita, nosotros estamos acá divirtiéndonos porque somos amigas y no nos estamos preocupando por vos, y sí, se están preocupando por Solita, evidentemente la tienen muy presente todavía. Y vos fijate que Solita, cuando la semana pasada hablábamos con Marcelo Polino, él nos contaba del encuentro que habían tenido, no tuvo ningún problema en ir a saludar a Nacha, a pesar de saber lo que Nacha dice sobre ella arriba del escenario, con mucho humor fue, se saludó, se sacó la foto, pero bueno, el tema no se resuelve. Parece que hay un encono importante. Sí, y reitero, la crítica de Moria, si Moria se siente tan evolucionada, debería también tener críticas evolucionadas, digo, y con un poco más de altura, meter un palo tan abajo ya es innecesario, de verdad. La verdad que nos extraña mucho. Bueno, ¿a dónde vamos en el control? Sí, pero tenemos que poner alguna nota. Ahí está, bueno, bárbaro. Pero recordemos también el momento cuando estaban en el bailando, cuando Nacha Guevara se fue de viaje y volvió con los regalitos, ese episodio que repartió los regalitos entre todos los miembros del jurado y a Solita no. Y con eso también se jugaba, se jugaba en el programa, se jugaba afuera como si no la dejan al margen, Nacha diciendo que, bueno, como que no se acordaba de Solita, no la tenían en cuenta. También por ahí un poquito de celos del protagonismo que Solita tenía dentro del programa porque ella tenía su espacio ganado. Muchísimo. Mucho, muchísimo. El tema también, el jurado, o sea, los protagonistas deberían ser los participantes, ¿no? Bueno, hoy por hoy ya el protagonismo está puesto en el jurado. Laurita formó parte del jurado. Me parece que Laurita es una persona que tiene muchísima capacidad y aparte una palabra muy valedera porque es una bailarina de raza, por más que sea una chica muy jovencita. Sí, pero cuando la técnica sabe. Tiene con qué, tiene argumento, tiene técnica. Pero, bueno, a veces si no sos funcional al jurado, no sos funcional al desbole, no servís. Ella siente que rinde más bailando que haciendo un escándalo. También dijo lo mismo, que prefiere el año que viene, o este año mejor dicho, bailar. Claro. Bueno, le pegaron, le dieron para que tenga guardi fris. Sí, igual no sé ni siquiera si bailar. Yo creo que Laurita está viendo en este momento todo lo que es el bailando como una etapa superada. Que está para más, que quiere hacer más y por eso también critica mucho ahora el bailando. Por esas situaciones que extremas donde las hacen, por las que lo hacen pasar. Ella dice que no sabía que iba a ir tanto de ataque al principio. Pero, obviamente, le habían puesto el jurado para eso. El contrato de Laurita, porque a mí me lo contaron, si bien no me lo leyeron, en ningún momento decía que ella tenía que enfrentarse al punto tal de tener que soportar la humillación que sufrió durante todos los tres meses de programa. No, pero eso no se dice en el contrato. Eso es tácito. Bueno, pero ella lo aclaró. Claro, pero a ver. Antes de la firma del contrato. Y le prometieron que no iba a ser de la manera que fue. Por eso ella estaba tan indignada. Y otra cosa más te voy a decir. No se sabe si ella no cambia de canal este año. Sí, hay un año. Por eso se está arriesgando a destapar la olla y a contar las cosas. Cuando uno tiene al lado, no cerca, al lado como ella tiene, a Gustavo Yankelevich, olvidate, yo ya le dije, creo que en el mes de noviembre, me parece que es la próxima conductora femenina de Telefri. Nos vamos a ir al móvil, a ver, un figurón, tenemos sentados, un honor. Y él también formó parte de ese jurado. Mirá qué bata que tenés. Te echaste una batita así nomás. Flavio Mendoza, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Esta bata me la regaló Mary del Cerro. Así que acá le hago honor. Muy linda. Muy. Te queda bien. Bueno, Flavio. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Estamos muy bien. Y yo a través de mi Instagram te pongo, me gusta, me gusta, porque ese bebé que tenés es un sol, es un muñequito. Ah, viste lo que es. Me encanta. Está por ahí o no. Y te tiene, y te tiene, te tiene atado. Anda por acá, anda por acá. ¿Ya empezó a caminar? Sí. Mirá lo que es mi camarín. Mi camarín tiene globos. ¿Cómo cambió, no? Mi camarín tiene globos. Mi camarín ya tiene necesitas para comer. ¿Cómo cambiaste, Flavio? No, no, terriblemente. Terriblemente, pero para bien. Estoy feliz pasando uno de los mejores momentos de mi vida. Disfrutando mucho del gordo, disfrutando de la temporada. Disfrutando mi casa, que me hice una casa acá en Carlos Paz. Así que estoy hasta último momento y de ahí me vengo al teatro. Pero decís que tenés ahí en el camarín la sillita, todo. ¿Te acompaña Dioniso al teatro también? Porque lo que habías quedado era que a la tarde estabas con él y lo dejabas un ratito a la noche. Sí, acá, ahora, porque justamente yo, por eso estoy con los anteojos, me estoy empezando a maquillar en este momento, que yo cada vez que salgo del casa no me vengo solamente con Dío. Me vengo con Dío, con la Chaco, con los perros. Soy como un container, voy a tener que cambiar la camioneta por una Traffic, porque la verdad que no me entra nada ya. Pero anda por ahí, así que en cualquier momento lo traen. Ahora ya lo vas a ver. Flavio, estás enterado, ¿no?, de las declaraciones de Moria hacia Solita Silveira. Algo escuché, algo escuché. Viste que acá en la temporada es como que uno está como en otro, en un microclima, viste, como que no escucha. Escucho, sí, por ahí más que nada por las redes o los compañeros que te comentan. Pero sí, sí las escuché. Y decime, ¿y vos cómo tomás eso de descalificarse tanto entre jurados, vos que tuviste parte, su buen tiempo ahí? No, jurados no. Para mí son figuras. Después han hecho un papel como jurado, pero está como un poco transversada la historieta. Son figuras del espectáculo que han hecho un papel como jurado y siguen siendo figuras. Me parece que por ahí hay algo que... Yo, obvio, que soy súper fan de Moria porque la quiero y es, mirá, yo he tenido hasta problemas con Moria. Pero Moria te dice las cosas de frente, no es de las personas que son falsas, viste, o que mienten. Algo no le gusta y te lo dice, viste, no es que te va a andar con algo raro. No sé bien qué habrá pasado con Solita, pero no sé, yo la conozco a Moria. Moria sé que lo que dice cuando lo dice, lo dice porque algo pasó. Algo vio, algo, entendés, que no le gustó. Yo, por ejemplo, no sé, con Solita no la conozco, no podría decirte, pero que es mala actriz o ese tipo de cosas, no. Eso no da porque, bueno, todos trabajamos de esto. La vio. Recién mientras que estábamos hablando del tema, me escribió Solita Silveira hace un minuto y me mandó un emoticón de un ángel. ¿Vos creés que ella realmente es un angelito y que no está haciendo nada malo y que Moria es la mala? ¿O pensás que es así la inocente porque le tiene un poco de miedo a Moria? No, 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 no creo que sea ningún ángel, nadie es muy ángel, este, pero, ahí acá está, ahí llegó Dionisio pero dormido, mirá. Ahí está, o se despertó. A ver, ven y tráemelo. Esto es un ángel, esto es un ángel. Las otras son todas bataclanas que viven mintiendo. Ahí está, mirá qué bonito. Esto es un angelito. Qué cosa más linda. Sí vino. Este vino, mirá. Hola, mi amor. Hola, decirle tía, hola. Hola, decirle a tía Roca. Hola. Hola, hola, Dionisio Menocal. No, escucha. Flavio, ¿te gustaría que el Lene siga esta carrera? Porque ya los chicos que se crían en camarines ya empiezan a tener, más allá de la genética del padre o de la madre, tienen esa cosa de criarse entre bailarines, entre actores. Mirá, yo lo que voy a hacer es prepararlo a él en todo lo que a mí me gustaría, como por ejemplo mucho deporte, gimnasia competitiva, deportiva, que haga acrobacia, porque me parece que es algo muy sano para cualquier ser humano. Pero si él, cuando tengo esa razón, me dice, papá, nada de esto me gusta y quiero, no sé, ser antropólogo, ¿entendés? Lo voy a apoyar en eso. Pero sí voy a aprovechar, porque cuando son chiquititos, todo lo que es la parte, ¿viste?, de danza, de acrobacia, de toda la parte motora de lo que es el cuerpo humano, es genial, ¿viste? Y lo que se aprende de chico es lo mejor que te puede pasar. Entonces, así no lo utilice después, me gustaría realmente prepararlo en todo lo que pueda. Lo veo por el lado de la conducción, la forma que toma el micrófono. Ah, el micrófono, claro. ¿Viste? Dejá de chupañar tanto ese chupete. Mirá qué bonito. Bueno, sí, sí, no sé, lo que él decida. Claro, seguro. Uno siempre quiere lo mejor, pero en definitiva son ellos quienes siguen su propia vocación. Sí, capaz que también hay hijos que después no se bancan nada de lo que hacen los padres, no quieren ser mediáticos, ¿viste? Él es un chico que nació y ya tuvo tapa de revista y capaz que llega a una cierta edad que todo eso no lo quiere. Claro. Entonces, nada, puede pasar eso también. Así que nada, vamos a estar ahí apoyando para que él haga lo que lo haga feliz. Bien. Hablando de tapas de revista, Dionisio participó de una tapa que Nacha un poco había criticado, decía como que no le gustaba ver a todos esos chiquitos. Sí, la llamé. ¿Qué pasó? A ver, contame. La llamé y la reté. ¿Qué le dijiste? No, nada, es este, nada que no me había gustado, que me había dolido y me pidió disculpas y ya está. Es como que cuando yo, yo cuando es de alguien que quiero, me duele. Si no te quisiera, ni me importa, ni me preocupes. ¿Sabes las cosas que han dicho del bebé y de mí? Entonces, bueno, es como que no le doy mucha importancia, pero cuando es alguien que quiero, como en el caso de Nacha, sí me molestó y cuando es así, levanto el teléfono y no tengo problema de decirlo. Pero cuando decís las cosas que han... Y me pidió disculpas y ya está. Cuando decís las cosas que han dicho de vos, ¿qué han dicho quiénes? ¿En las redes, anónimos o gente que te rodea? No, viste que en las redes o siempre hay algún artista que con tal de garronear una nota, como es de moda, viste, son los nenes del nuevo milenio, supuestamente como le pusieron, es como que para dar una nota, la crítica saben que va a repercutir. Y me parece también muy triste, ¿no? Porque hay como un devaluado, está devaluada la palabra artista. Hay cada uno que sale a hablar y a decir cosas con tal de que le den una nota y no les importa lastimar, herir o maltratar. May. Hola, Fla, ¿cómo estás? Te hablo May. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Fla. Bueno, esto que recién dice Nancy, que bueno, que te critican y todo eso, que hablaron de Dío, que es hermoso, ¿tendrías ganas de agrandar la familia? Sí, me encantaría, me encantaría. Nada más que el proceso, yo siempre lo digo, es el caso de ser papá solo, viste que los papás, cuando es madre y padre, el padre no pasa todo el proceso que pasa a la madre. Y en mi caso, tuve que hacer el proceso de los dos, porque viste que cuando el nene nace, se queda con la mamá. Cuando Dionisio nació, automáticamente me lo pusieron en mi pecho y esa noche, ya esa noche yo fui el esclavo de él, viste, porque de por vida. Y la verdad que es un trabajo que yo admiro muchísimo a las personas, a las madres que son solteras o a los padres que son solteros, porque nada, si bien yo tengo chela, chaco o gente que me ayuda, pero todo el primer mes de él que fue el nacimiento fue una cosa que fue re fuerte, era estar, vivir para él nada más, viste, utilizar los momentos que por ahí él está dormido para bañarte, utilizar los momentos que él está dormido para comer y cuando por ahí te casan en el medio, tenés que estar atento a él. Y eso, la verdad que nada, quiero pasar un poquitito este proceso, que pase el año, el año y medio, y ahí por ahí ver de vuelta si traemos el hermanito o la hermanita, ¿no es cierto? Bueno, eso ya es una decisión tomada, es una cuestión de tiempo y de organización lo que estás diciendo, ¿no? Está bueno. Sí, 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 yo creo que es un poco de tiempo, tengo muchos proyectos laborales que la verdad que toda la llegada de Dio los había postergado, porque fue un año que yo dije no iba a trabajar, al final después hice de todo, pero dejé cosas postergadas, que es lo que se viene ahora, que es todo lo internacional también, está llegando el Circo de Italia, todo el material de Italia del Circo del Ánima, que es un proyecto familiar hermoso, que tenía esa asignatura pendiente de volver a traer un circo a la Argentina del nivel que va a tener, entonces son muchas cosas, también hay proyección del espectáculo afuera, hay tantas cosas que yo con él, siendo tan chiquitito, no las podía hacer, tuve que dejar un poco de lado todo eso, y ahora volvió a tomar curso, así que veremos qué pasa. Flavio, ¿utilizarías el mismo método para tener un hijo? ¿Lo harías de otra manera? ¿Adoptarías? Mirá, yo tengo embriones congelados, ¿viste? Están congelados de los que ya habíamos hecho con paradío, ¿no? Pero siempre también dije que ojalá que cambiaran las leyes en nuestro país y la adopción sea mucho más fácil, y está con los dientes que no puede más, así que mirá cómo me muerde. Y me encantaría que se pueda cambiar un poco las condiciones de cómo adoptar en nuestro país, porque también no tendría problema de tener un bebé que no sea de mi sangre, no tendría para nada ese problema, al contrario, al principio ustedes saben muy bien que yo estuve en esa búsqueda y también fue bastante difícil, siendo, bueno, parental es muy difícil, si es difícil a veces para una pareja, imagínate para un hombre solo. Te piden 200.000 cosas que no las entiendo ni las entenderé para qué las piden, cuando sabes, bueno, ustedes saben muy bien todo lo que le pasó a Polino, y me pena muchísimo que Polino haya decidido ya colgar los guantes con ese tema, porque la verdad que, nada, yo tenía las ilusiones, como es mi amigo y es casi mi familia, le decía, dale, apurate, apurate para que los llevemos juntos a los nenes a pasear o nuestras vacaciones a partir de ahora serían pensar en los chicos más que en nosotros. Y la verdad que me dolió mucho que cuando me contó, ya cuando estábamos en el programa, en los especialistas, la verdad que sí, fue una injusticia, una injusticia porque es una persona que tiene un corazón maravilloso, el que lo conoce sabe cómo es Marcelo, y hubiera sido hermoso como papá. Yo siempre le sigo tirando, ¿viste?, la piedrita de que, pero te parece, y por qué no utilizás el método que yo utilicé y qué sé yo, pero digamos que él está un poquitito ya amargado, ¿viste?, con todo eso. Sí, aparte él quería un bebé grande, un chiquito grande como para llevar al colegio ya. Claro. Y Flavio, te quería preguntar, recién le contabas lo difícil... Claro, yo igualmente le dije, es hermoso este proceso. Recién contabas lo difícil que es cuidar una criatura estando solo, en este caso vos como papá, con Dionisio. ¿Te gustaría encontrar una pareja con la que poder, bueno, acompañarte no solo en la crianza de Dionisio, sino los que vengan si llegan a venir otros? Sí, a ver, gustarme me gustaría, pero siempre dije, como no me fue nunca muy bien en esa parte, en la parte del amor, y siempre toda mi vida, yo soy re en eso sentimental, siempre esperé el Príncipe Azul. Me di cuenta que a veces el Príncipe Azul viene de distintas formas, en este caso vino en la forma de mi hijo, mi Príncipe Azul es mi hijo, y el que venga, ojalá, ojalá que venga una persona sana, buena, que me quiera de verdad, que no quiera lo que es las luces y todo lo que por ahí, la mentira, porque por ahí la gente compra algo que no somos. Entonces, ojalá aparezca esa persona. Y si aparece, igualmente va a ser el tío de Dionisio, ¿no? Siempre como que en mi vida hice todo como solo, porque también considero, veo, tengo parejas de amigos héteros, o parejas no héteros también, que tienen muchos problemas con sus hijos, cuando se separan, esa cosa de utilizar a los hijos de rehenes, y la verdad que a mí me dolería muchísimo. Entonces, digo, no, no, este proyecto de vida que yo hice con Dionisio fue, eres mi hijo, yo soy su papá, y si algún día su papá está bien con alguien, va a ser su tío. Vos sabés que Ricky Martin, así hizo con sus hijos, que ya tienen nueve años los mellizos, él estaba en pareja con otra persona, pero son sus propios hijos. Ahora está en pareja con otro, casado, perdón, ahora está casado, y su hijita, que acaba de nacer, también, más allá de compartir la crianza con su esposo, su pareja, la hija sigue siendo legalmente de él, ¿no? O sea, es como para dejar bien en claro si algún día... Es por ahí, por ahí uno piensa, sí, sí, por ahí la gente piensa que uno es egoísta o ese tipo de cosas, pero en realidad más que egoísmo es preservar lo que uno tiene como proyecto de vida y de familia, ¿no? Es como que a mí me dolería muchísimo... Bueno, yo, por ejemplo, el método que hice con Dioniso, lo hubiera hecho en mi país, me hubiera encantado por hacerlo en mi país. No lo hice en mi país porque hay un vacío legal y porque sería terrible para uno que después tenga un problema legal porque no sabés, ¿viste? La gente piensa que uno nada en plata y después la persona que por ahí lo llevó en su vientre te llega a pedir algo. Yo creo que eso no lo podría soportar. Yo me puedo bancar cualquier cosa, pero el talón de Aquiles, ¿viste? Es mi familia, es mis afectos, mis cosas y con mi hijo, imagínate, es lo que menos me podría... Cualquier cosita me afecta con lo del nene. Entonces, nada, yo creo que también te seguiría si mi segundo hijo, por más que yo esté en pareja, también sería mi hijo. Ay, se golpeó. Se golpeó. Bueno, pero ¿por qué vos le sacaste esto? Mira, vos le sacaste esto. Definitivamente este chico va por el lado del periodismo, periodismo, ¿eh? Periodismo, claro. Dentro de unos años lo tenés sentadito ahí al lado tuyo. Pero con mucho gusto. Totalmente. Con mucho gusto. Recién hablabas de... Sí, sí, me... Bueno, ya falta poco para el cumple de Dío, el 11 de abril. ¿Y cómo te sientes con todo esto? El 11 de abril, sí. Sí, el 11 de abril. Mirá, yo estoy fascinado. Es como que el llegar mi hijo a mi vida me dio mucha más fantasía de la que yo siempre traté de poner en mis espectáculos. Porque yo soy un tipo que amo la Navidad, amo la Navidad con el árbol de Navidad, con hacer, ¿viste? Esa cosa de los reyes, poner los zapatitos. Hice todo, hago todo eso. Ahora es como que dije... Yo todos los años me venía a Carlos Paz, nunca armaba el árbol, ¿viste? Ahora dije, no, llegué y me desesperé para armar el árbol, para que él tenga... Y a mí me pasa con eso, el cumpleaños también lo quiero festejar, quiero hacer un súper cumpleaños, porque me parece que esa es la fantasía que por ahí se está perdiendo un poco y hay que seguir dándosela a los chicos, ¿viste? Es importantísimo que vivan esa fantasía, que la vivimos todos nosotros, los que somos de esta generación, más de mi lado, ¿viste? Yo crecí con Disney, con todo lo que era magia y fantasía, de creer que Papá Noel es mágico, que vuela y que te trae regalos en una bolsa. Me parece que eso es lo que trato de hacer con Dionisio. Ahora seguramente entenderás a tus hermanas, porque vos tenés sobrinos grandes, porque uno cuando escucha no tiene hijos y escucha a la hermana... Y no, a qué chiquitito, un año y cuatro meses. Claro, también, pero por eso te digo, uno dice, ¡Ay, qué exagerado! El chico tiene fiebre, a mí me pasaba cuando yo era muy jovencita y ya tenía sobrinos, y después cuando me pasó con mi propia hija, la primera fiebre me desesperaba. Es como que uno se sensibiliza y empieza a entender a la propia familia cuando tuvo a sus hijos, ¿no? Vos tenés ya varios sobrinos, ¿no? ¿Cuántos sobrinos tenés? Sí, yo tengo cuatro sobrinos que son más grandes y el más chiquitito es Noah. Claro. Y nada, ya los veo grandes y digo, ¿cómo pasa el tiempo? Yo no podía creer que en esta fecha estaba el año pasado esperando y haciendo remando para que Dionisio llegue a este mundo, y hoy lo tengo acá, ¿entendés? Que ya no para de gatear. Es increíble, y por ahí también me asusta eso que pasa el tiempo tan rápido. Como que digo, va, tranquilo, tranquilo, ¿viste? Porque, nada, aprendí también a disfrutar la vida desde de otra forma. Estoy disfrutando día a día, me levanto, si bien siempre fui un tipo agradecido, es como que cada cosa que me pasa, cada cosa que lo trato de disfrutar. En las pequeñas cosas, estar en mi casa con Dionisio y con mis perros y amigos, para mí ya es, toco el cielo con las manos, estoy feliz que Dionisio sea un bebé sano, que lo máximo que ha tenido es, viste, fiebre cuando le ponen la vacuna. Entonces, nada, soy un tipo que agradece muchísimo eso. Flavio, ¿y cómo haces con los límites? Porque vos tuviste una infancia quizás un poco diferente a la que tiene Dionisio, vos le podés dar todo a tu hijo, tenés todas las posibilidades económicas para darle todo, y quizás en esa situación cuesta más poner un límite y decir, bueno, te doy hasta acá para que entiendas que esto no es la realidad, que no todos tienen esta suerte de tener todo esto. En algún momento esto lo contó Carlos Tevez, que le costaba ponerle límites a los hijos con las posibilidades económicas que él tenía, ¿no? Mirá, no, yo creo que no, que los límites hay que ponérselos a los chicos, porque es necesario también, es necesario que crezca sabiendo que su papá le puede dar todo, pero que también hay montones de nenes que no tienen esa posibilidad. Y yo siempre fui así, si bien en un momento de mi vida estuvimos muy mal económicamente, hubo un momento que estuvimos bien económicamente en mi casa, y a mí no me daban las cosas por dármelas, me las daban porque era un cumpleaños, o una Navidad, o me hacían notar, yo tengo esa cabeza con mi hijo, ¿no? Voy a tratar de darle lo mejor, pero también, no sé, hay montones de cosas que a mí, también, gracias a Dios por ser una persona pública, me regalan, y yo cuando veo que Dionisio tiene cosas por demás, las dono, se las doy a Fundamín, que son nenitos con situación de calle, o comedores que también puedo ayudar, o la ropa de él, no sé, no es que, uy, bueno, acumulo y acumulo porque soy un ególatra que lo quiero tener a mi hijo vestido, nada, ¿viste? Tampoco soy de los papás que me voy a comprar, ¿viste? Dolce, Gabbana y Versace para vestir a mi hijo cuando me parece que es un delirio, ¿viste? Claro. No sé, no, yo soy bastante terrenal en ese aspecto. No, la ropa le dura un mes porque crece, dice, tal. Claro. Decime una cosa, Flavio, y cuando... No, terrible. Claro, no, los chiquis, bueno, es lo lógico, que el bebé crece muy rápido. Yo le voy a empezar a rebajar la mamadera con mate cocido, le dije, al achaco, porque me gasta mucho este chico, no sabes lo que come. Decime una cosa, ¿va a haber un break, unas pequeñas vacaciones, aunque sea con Dionisio, una vez que termines Carlos Paz? Sí, 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 me muero por irme de vacaciones, es el momento donde más me conecto a realmente relajarme y hacer lo que me gusta. También vos viste lo que es viajar con un hijo, ¿no? Lo sabés, en el avión te llevas un container de leche de esto, de aquello, y que no te olvides nada, pero nada, lo disfruto mucho. Estoy esperando nada más solucionar un par de fechas con los productores, y tengo una agenda bastante complicada para el año que viene, entonces me están dando como muy poquito tiempo, ¿viste? No, bueno, tenés de tal fecha a tal fecha. No, 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 dame mínimamente tres semanas, porque si no es todo un lío. Pero acá en Carlos Paz, con Siddhartha, en el Teatro Luxor, estamos haciendo un éxito increíble. La verdad que, y no lo digo con soberbia, lo digo realmente emocionado, porque en un momento del país como está, que tengamos la cantidad de gente que tenemos en la sala, seguimos siendo primeros a nivel nacional con tantos años consecutivos. A mí, la vida me premia de una forma que a veces me asusta, ¿viste? Porque digo, uy, ahora va a venir al revés, ¿viste? En la parte económica, bueno, por algo no tengo novio, ¿viste? Como que me dijeron, esta no te la vamos a hacer fácil. Pero, este... Lo que pasa es que la gente va a lo seguro. Vos decís, a veces lo pienso, ¿eh? Digo... La gente va a lo seguro. Sí, yo creo que la gente es primera opción, la gente es primera opción, la que viene a Carlos Paz es primera opción ver este espectáculo, porque sabe, ¿no? Porque gracias a Dios, por lo menos siempre me quedé con la mía de seguir siendo de los tipos que, digo, apuesto, invierto, 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 y la gente eso se da cuenta. Yo se los agradezco al público argentino, porque la verdad que su plata la depositen acá, que sea su primera opción. Y sí, también van a haber otros espectáculos, obvio, porque hay espectáculos maravillosos, tanto en Mar del Plata, Buenos Aires, como Carlos Paz. Pero que a mí todos los años, en temporada de verano, me den esta cosa como de la aprobación, ¿viste? Siento que es lo más lindo que me pasa como artista. Bueno, Flavio, tenemos una nota de Fátima Flores, que también le va muy bien, y que al comienzo de la temporada hubieron unos chispazos entre ustedes. Aguárdame un minuto, que la tengo ya, para poner al aire la nota. Señor director. Quería preguntarte por esta pelea de taquillas con Flavio Mendoza, con este bono que sacaron, que alguno dice, Flavio, ¿por qué sacan este bono? ¿Viste cómo es la pelea? Mira, yo creo que hay que relajarse, que hay que disfrutar, que en épocas de vacas flacas, que nos vaya bien. Creo que hay que disfrutar eso, en vez de estar mirando si estás en un bono, que yo no tengo idea qué bono es, bono so, bono so, bono so, no sé qué es el qué bono es. De cualquier manera, yo creo que si hay bonos donde nos incluyen a todos, y donde la gente, gracias a esos bonos, puede vernos a nosotros, bienvenido sea el bono. ¿O qué quiero, la entrada que nadie me pueda ver? No, que todo el mundo me quiera ver. Esto es para toda la gente, para todos. Él dice que por ahí es una pelea desleal en ese sentido. Si vamos a empezar con las peleas desleales, tenemos que ir a foja cero y no le conviene a nadie. Así que, sigamos para adelante. ¿Cómo terminaría, Flavio, esta nota? Hasta luego. ¿Tenés un monitor ahí? Porque te veía que estabas atento a... ¿Tenés un televisor ahí? Sí. ¿Lo estabas mirando? Yo sabía que era maga. ¿Estabas disfrazada de maga? Sí. Ah, porque estaba en el Manuel, estaba en el Manuel. Claro, está en el Manuel. Ella hace imagen. No, a ver, no sé qué es eso. No sé lo que irá a foja cero. No sé, no sé. Esas cosas de cuando te quieren... O te animás en la nota y decís lo que tenés que decir, o callate la boca. Eso es lo que yo digo. Porque decir foja cero ya te está abriendo un paraguas que no sé qué es. Porque aparte no tengo ningún problema. Porque acá la que tiene videos es ella. Yo no tengo hasta ahora ningún video. Así que no sé qué. ¡Ah, bueno! Eso ya me... Eso es un golpe bajo, Flavio. Ya me molesta. Eso es un golpe bajo. No, no es golpe bajo. Es la realidad, chicos. No, es la realidad. Pero los videos no tienen nada que ver con una cuestión laboral. Es como que yo diga de... ¿Cómo? Que los videos no tienen nada que ver con una cuestión laboral. Ah, lo digo como una... Lo digo como una chicana. Es como que te diga vos, este... Ay, bueno, vos que en tu parte de periodista dejas mucho que desear. ¿Entendés? Te tengo que decir por qué dejas que desear. ¿Entendés a lo que voy? Claro. Si decís algo así, que empecemos a justificarlo de alguna forma. ¿Por qué dejas un manto de algo oscuro, raro? ¿Entendés? No, no, no. Esa no me la banco. No me la banco y no me copa. Y tampoco después vengan a hacerse, ¿viste? Porque también, hoy, pelearte con una mujer es... Uy, agarrate, ¿viste? Porque después te vienen todas con las que... Ay, qué violencia de género, que esto y aquello. Pero, ¿viste? Algunas también háganse cargo también como son con el pico. No, no. En eso tenés razón. Aunque yo soy mujer y voy a defender a ultranza mi género. Pero hay algunas chicas que están complicadas. Pero no vamos a entrar en ese terreno. Es que está mal, hay que defender los dos géneros. No, claro, obvio. Yo defiendo al hombre y a la mujer. Porque me parece que es lo mismo, ¿entendés? Y no acepto ni la violencia. Y me parece que cuando una persona se siente víctima de algo, me parece que hay que realmente escucharla. Porque no hay que poder decir, ¿viste? A mí, imagínate, una de las primeras personas antes que explotara todo esto fue mi hermana, que fue con un delincuente, que después todo el mundo en la prensa le puso el apodo de Shigoló. Y en ese momento todo el mundo se rió de mi hermana. Hasta la violentaron en montones de programas, diciéndole, ay, que se joda, pero qué le vio, qué esto y aquello. Entonces, acá que no se ven a hacer ninguno los santos, porque muchos programas también, ¿viste? Ahora cualquier cosita saltan. Pero yo se los voy a recordar hasta el día que me muera. Cuando fue lo de mi hermana, nadie saltó a defender a mi hermana. Y muchos sentaron a este delincuente ahí en varios de los programas. Así que hay una mediocridad, mi amor, en este medio. Vos sabés que eso fue un tema que en la privacidad de esta producción, yo no quería que venga. Y de hecho vino el día que me fui de vacaciones. Yo no estuve presente. Porque a veces uno tiene resabios de algunas situaciones que le pasó en la vida. Entonces, me venía hacia mí algunos recuerdos. Y dije, no lo que hice durante un montón de tiempo. Y bueno, lo que, por supuesto, este es el programa que yo conduzco. No es mi propia producción. Yo no soy una compañera más. Yo entiendo que el rating por el rating la gente mata. Pero les negocié. Invítenlo el día que yo no esté. Pero me parece que, claro. Pero, por ejemplo, por ahí tenés, tu producción hizo muy mal. Sentar un delincuente. Eso habla de cómo estamos. Sí, pero ¿sabés qué pasa? ¿Cómo está nuestro país? Después nosotros nos quejamos. Nosotros nos quejamos de que tenemos que, ay, que esto, que aquello. No. No puede ser eso. No puede ser. Un delincuente no puede estar sentado como un artista. No puede. Que vos comentes del delincuente. Está genial porque lo comentabas porque tiene que ver con una persona que es la hermana de alguien público. Todo lo que vos quieras. Pero sentarlo y preguntarle y hacerle como una nota y tomar la cosa como en joda y qué sé yo, me parece que habla muy mal de nosotros. Habla muy mal de la producción. Habla muy mal. Yo mañana, si sé de una persona que violentó a alguien, no la puedo dejar entrar a mi teatro. Al contrario, es persona no grata. ¿Sabés lo que pasa? Lamentablemente ha cambiado muchas cosas en la televisión. Cuando vino ese muchacho acá, ya no le interesaba más a nadie porque había estado en todos los canales, absolutamente en todos. Y como la tele hoy cambia, porque si lo tiene uno, lo tienen que tener el resto, acá vino como ya cuando el tema ni se hablaba, porque justamente yo me resistía. Donde fue muy presente fue en otros canales, que bueno, nosotros como vamos los sábados y domingos, yo trato de que esto sea una cosa amena. Perdón. Yo a esos programas, a los programas donde a él lo tuvieron sentado, no fui más. Por ejemplo, no sé, no me acuerdo los programas, pero uno fue el de Doman, que dije no porque si vos sentaste a una persona ahí, no sos una persona que a mí me haga bien, entonces nunca voy a ir a tu programa y lo voy a sostener hasta el día que me muera. Cuando fue de que apareció, que no es que lo llevaron, sino que viste que en el programa de Showmatch aparece atrás de la reja, que es de yo, Marcelo lo vio, que yo hasta me enojé, le escribí un tuit y después cuando lo hablé con Marcelo, Marcelo me dijo yo ni sabía que estaba y le creo, porque es un tipo que no me va a mentir con una tontera de esa, ¿entendés? Hasta el chato me dijo, Flavio, olvídate, no entra más acá. Y yo digo, no, no, no es que no entre, ya entró y ya me molestó, pero, onda, yo no tengo, yo lo sostengo con el pecho todo lo que digo con la boca, es como que con ese tipo de cosas no se juegan, porque hubo gente muy, muy lastimada. Sí, seguro. Muy lastimada, hay que hacerse, hay que darle importancia a todas las personas, no porque, yo estoy de acuerdo también como cuando a Cintia Fernández se la trató de, ay, porque quiere hacer prensa, cuando fue también violentada, claro, como era la que usaba el hilo dental, ¿viste? Como que la gente la toma más, como que es, ah, ¿viste? Esta, en cambio cuando aparecieron todas las actrices, todo el mundo como que cambió. Yo, a mí la verdad que eso del cool, no cool, no me la banco. Acá la persona que es violentada, sea quien sea, hasta... Tiene el mismo derecho. Uno tiene que escucharla, ¿viste? Seguro. Exacto, exacto. Por supuesto, no tiene nada que ver con lo que haga en el trabajo que esté o en la especialidad que haga. Todos son víctimas, en el caso de esto, de lo que nos ocupa en este momento, todas son víctimas. Vedette, actriz dramática, no tiene, no, no, no hay por qué discriminar. Fabio, querido, yo te agradezco inmensamente. Fíjate que aparte, ahí está, a mí me da hasta vergüenza cuando la gente sale a pedir disculpas, cuando, por ejemplo, no sé, en el caso de la chica, de lo de D'Artes, que no le creían y montones de personajes públicos salieron a decir que no, que nada que ver. Vos no te das una idea la cantidad de productores que hoy, te digo, se están frunciendo porque saben muy bien que todos hemos vivido cosas de violencia y las hemos visto. Entonces, montones de productores están muy calladitos y muchos tratan de pedir disculpas en alguno de estos casos porque no les queda otra, no les queda otra, ¿entendés? Flavio. Sin irme a lejos, yo acá la tengo a Mirta Wong, me ha contado cosas de productores que no lo puedo creer. Y bueno, sí, lamentablemente venimos de una época bastante compleja. Te tengo que dejar porque me tengo que ir para Mar del Plata, que me están esperando, van a dar sala y tengo que hablar con Matías Salé. Flavio, querido, gracias, te felicito por esa maravilla de bebé que tenés. Un beso grande a tus hermanas, a toda la familia y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, besos grandes, besos, gracias. Chau, mi amor. Chau, chau. Gracias, Bubet. Ahí está. Cuidar el hogar entre todos es esencial. Mirá. Bueno, muy bien, ¿te molesta la espalda o el cuello? ¿Necesitas unos masajes? Artrostop. El especialista te presenta Artrostop Azufre. Todos conocemos los enormes beneficios de los masajes con barritas de azufre que alivian rápidamente las zonas con molestias y contracturas. Artrostop Azufre es el único producto formulado especialmente en forma de gel con azufre y microesferas que ayudan a la penetrabilidad del preparado y que a diferencia de las barritas de azufre te dura mucho más porque no se rompe cumpliendo exactamente la misma función. Artrostop Azufre viene en sobrecitos individuales, así podés gastar menos y comprar de a uno con la cantidad justa cada vez que vos lo precises. Para tus masajes, ya sabés, Artrostop Azufre, la barrita líquida o también podés usar Artrostop Árnica y Artrostop SuperAloe, todos en sobrecitos. Muy bien, ¿sabés por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque Canon nos garantiza un descanso profundo y renovador. Por eso Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon, 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 Canon es mi colchón Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero Canon, 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 Canon es mi colchón Señores, a Mar del Plata rapidito porque ya los elencos están subiendo, entrando mejor dicho, a escena. Así que, Pablito Costas, te escuchamos. Ahí está. Claro, sube en un ratito nada más en escena y entra la gente. Matías, recordamos un móvil legendario que tuvimos hace un tiempo con vos, así que Susana, vos seguro te lo acordás. ¿Cómo estás? Hola, Roca Salvo. ¿Cómo te va, Mati? ¿Cómo estás? Qué lindo te siente ese color azul francia. Muy bien, muy bien. Ay, gracias, ¿te gusta? Está muy lindo. Es de mis amigos Alpelo, que es una plataforma digital que estamos haciendo con cinco amigos. Y estamos felices, la verdad que está. Ah, ya te lo conté, creo que en el otro móvil yo te lo había contado. ¿Y de qué trata esa plataforma? ¿De qué trata? Bueno, de los Alpeles, es una especie de Uber, pero con miniflete, moto y bicicleta. Que arrancamos por la zona oeste, lo estoy haciendo con Pelito, Julián, Nacho, Ale Pelosato. Somos cinco, Nachito Federico, y somos los Alpeles. Supuestamente, si Dios quiere, ya en breve ya estamos lanzando. Así que nada, muy contento porque es un proyecto personal que lo vengo trabajando hace más de un año. Así que feliz, feliz, muy agradecido. Le damos así, prometí que le iba a dar un beso a la remera. Bueno, decimos una cosa, vos que sos un maestro en el arte del amor, ¿por qué no haces alguna plataforma así para solos, para solas? Ah, eso, Mati. Una especie del Tinder, pero más nacional. Estaría bueno. Vos, no está, mamá. A mí me han propuesto escribir mis memorias o... No, eso nunca. Dando tips y dando indicaciones para lo que sería la conquista. Pero bueno, todavía no encontré la persona idónea, así que si la tenés, me avisás y lo hacemos, lo armamos. Bueno, dale. Ahora, Mati, te está fallando el sistema porque ya venís... ¿Cómo sería? No, venís con Sol Pérez rebotando una vez tras otra. Hola, Nancy. ¿Cómo andas? Sí, yo acá. Besitos, Mati. Venís rebotando con Sol Pérez una y otra vez. Hola, mi amor. Un beso para todos. ¿Quién más está en el pillo que no salude? Está... Escapó. ¿El teto? No, no, no. Está vacación. ¿Rinaldi? No. Está todo el mundo de vacación. Está César Juricic. Ah, lindo. Juan Abraham. Hola, César. May Alexander. Hola. Juancito, gran periodista. May Alexander, la bomba. May Alexander, ¿cómo les va? Qué linda gente que se ha juntado ahí, ¿eh? Igual no te escapes, Mati. ¿Te preguntes? Sí, no. No, no. Sí, no tengo nada que esconder. Yo le mandé flores al principio de la temporada y hubo buena onda ahí en un par de notas que hicimos, pero no prosperó, no pasó de ahí. Tampoco me gusta hablar de ella porque es como que estuviera haciendo prensa de una no relación que no tiene sentido. Pero sí, yo le mandé flores hoy más temprano. ¿Y le tiraste dos gargos también en lo de Mirta? ¿Ah? ¿Cómo? En lo de Mirta, Mati, también. Sí, no, en lo de Mirta. No, a lo de Mirta le dije sí, que me preguntó la señora y yo le conté que sí, que le había mandado flores y medio como que en ese momento ella dijo que no, pero después en una nota en intruso se le hicieron Guido Zafora, que se le hizo bien en el camarín y ella dejó como la puerta abierta. Pero no, no pasó más nada. No tiene mucho más sentido hablar de algo que nunca prosperó. O sea, te vuelvo a decir, si no estaría pensando que estoy haciendo prensa con ella y la verdad que no es así. Pero sí, sí, yo le mandé flores y no funcionó. De caballero. Verés, en febrero tal vez le puedo mandar bombones. ¿Qué sé yo? ¡Presos! ¿Qué sé yo? Hay alternativas. Andá por más. Está bien. Sí, ahí están mis compañeros. Saluden a mis compañeros antes que se vayan a cambiar. A ver. ¿Quiénes están? Andan Diego Pérez, Hugo Mühler, Mati. ¡Uy, cuántos amigos! ¡Qué barra, qué grupete, por Dios! ¡Cuántos amigos! ¿Quién es Mauricio ahí? Ya estábamos acá haciendo la previa en la sala, en el teatro. Mauricio es Alejandro Mühler, el chiquito. Ah, está bien. Ahí está, chiquito. Saludá a la roca, salvo que te saluda. Ahí está. Estamos felices, Susi, porque estamos con la sala llena. Ya hace... Qué bueno. Hace una semana y media que estamos llenando todas las funciones. Hoy nos quedamos con lo... De verdad, te lo digo, mirá que a mí no me gusta decir localidades agotadas y que no sea verdad. Pero de verdad que hace 10 días, lo pueden ver acá, Paulito, te lo puede decir con los chicos de producción. Agregan funciones también. Agregamos funciones a partir de este martes. Nosotros hacíamos funciones de martes a domingo, una. Pero ahora por el éxito de mi mujer, se llama Mauricio, tuvimos que agregar una segunda función de martes a sábado. De los domingos sí hacemos una sola. Así que... ¿Cómo? Todos los días teníamos dos los sábados, dos los martes, todos los días. Claro. Es lo que estoy diciendo. ¿Querés venir? Vení, vení. Siempre tienen la nota, pero... ¿Para qué? Lo están restando. No, 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 no. Vení, vení. Chicos, no se peleen en cámara, por favor. Yo lo dije, lo dije, claro. Antes teníamos dos funciones. Vení, ¿qué tenés para ver? Vení, acláralo, vení, vení. Te lo va a aclarar porque me caga a pedo mi compañero, como siempre. Y lo expliqué bien. ¿Cómo es entonces, bien? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chico? Hola, su... Hola, le querido. Teníamos dos los martes. Dos los viernes. Dos los viernes y dos los sábados. Ahora agregamos dos todos los días. Menos domingo. Bien. Menos domingo. Por ahora, por ahora. Pero yo había dicho algo similar, ¿eh? No, dijiste que era todos los días teníamos una. Me caga a pedo. ¿Viste? Está atento. En la boletería ya está el cartel de localidades agotadas y nada, muy felices. La verdad que... Y había costado al principio, pero por suerte tenemos un gran productor que es Aldo Funes, que se puso de acuerdo con lo que es la situación del país. Y logramos bajar el precio de las entradas porque nosotros empezamos allá por el 14 de diciembre y la verdad que estaba flojo. Hasta el 2, 3 de enero se nos hacía muy difícil, tuvimos que remarla. Y cambiamos el valor de las entradas de 500 a 300 pesos de fila 5 hasta la última fila y estamos llenando. La verdad que súper agradecidos. Muy, muy contentos, Susanita. Bueno, muy bien. Una última pregunta antes de pasarte con los chicos. ¿Ale Müller está solo también? A ver. ¿Ale Müller? Eh, no lo puedo responder. Eh, chiquito, me están preguntando. Müller, preguntan si está solo. ¿Susana Rocasán? Sí, dice. ¿Sí? Sí. Mucho hombre solo. ¿No salen a bailar? Bueno, yo no sé si preguntarle qué pasó. Decíle a Ale Müller que diga la verdad. Ahí te habla Susana. ¿A mí me preguntaban? ¿Ale? ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo estás, mi amor? Dicen que digas la verdad. No sé por qué no te digas. Ah, yo pensé que es mío. Hola. ¿Cómo está el corazón? Bien, querido. Bien. No, preguntaba. Acá preguntaba si vos también estás solo, porque digo, Matías estás solo, vos estás solo. Hay mucho hombre solo en ese elenco. Sí. A eso iba. Estamos, por lo menos nosotros dos solos. Ajá. De este elenco somos los solteros. Ajá. Y suelen salir a los VIP. Yo no, yo estoy casado. Vos tuviste mi casamiento con la cámara de rumores, me acuerdo, que vino Damián Rojo a cubrirnos en civil y en iglesia. Sigo con la misma mujer. No, pero a vos no te preguntarías. Pero yo creo que un beso a Mariela, que es un sol, ¿eh? Un buen caso. Mariela es lo más. Se separa lo mato. Le mandamos un beso a la gente del Hotel Provincial que nos tiene ahí, nos tiene ahí recluidos en los grandes pasillos. Estamos todos juntos ahí pariendo. Chicos, esto venía por si salen de cabravanas juntos, me parece. Sí, 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 salimos. Salimos, salimos, salimos. Somos una linda dupla. Somos salidores. Somos Batman y Robin, gracias, chiquitos. Se fue. Están lindos. Es mi hermanito, yo soy su hermano Mesh Menor y me retan acá en esta compañía. Me parece que me voy a ir a hacer teatro con Flavio Mendoza. Mati. No lo banco más. Mati, a ver. Me voy a decir a Graciela que hagamos una comedia los dos juntos y hacemos extraña pareja con Graciela. Nuevamente juntos, en vez de Santiago Bal, Graciela Alfano, Matías Salé. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, Mati, ya que la nombrás a Graciela, te voy a hacer una pregunta respecto a Graciela. Recientemente, y lo voy a leer, dijo, a veces es preferible dejar un culpable suelto con un inocente preso en alusión al caso de Juan D'Artes. Vos lo compartís, no lo compartís, ¿qué opinás de eso? Mirá, creo que la verdad es, no tengo mucho para decir porque yo no estoy hace 10 años con Graciela, desconozco qué le pasa por sus emociones y su cabeza, desconozco, porque te vuelvo a decir, hace 10 años que no pensamos igual, o sea, yo me separé por diferentes motivos que no pensábamos igual, pero creo que Graciela nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones, como en su momento ha dicho lo de Macera, ¿te acordás? Sí, claro. Lo del dictador Macera, y siempre es como que nos... Ella me parece que es picante en ese sentido, pero yo no puedo decir nada, obviamente no comparto los dichos que está diciendo, no me parece natinado, es para la situación en la que estamos atravesando, me parece que la pifió, pero bueno, te vuelvo a decir, hace 10 años que no estoy con ella y no puedo salir a ni hablar de ella, ni a inmolarla, ni a tomar su bandera, porque no corresponde. Perfecto. Ahora, Mati, hablabas recién de estos cambios, del cambio de paradigma que se está dando, de esta nueva sociedad, y te quería preguntar si vos como hombre has tenido que modificar actitudes tuyas, desde el piropo que ya no se puede decir, o hasta la manera de acercarte a una mujer o comentarle algo, ¿te ha pasado? No, 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 yo siempre por enseñanzas de mis viejos, de mi familia, siempre prevalece un cuidado inmenso el trato con una mujer o con una compañera o con lo que sea, pero no es que modifique, no, 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 siempre yo me mantuve en una línea correcta y de respeto y de agradecimiento a lo que la mujer genera con nosotros. No, 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 no tuve que modificar nada. No, la verdad que no, 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 no. Bien. ¿Y cómo está la noche de Mar del Plata ahora, ya que contaste que salís con tus amigos? Hay muchas chicas, te estás divirtiendo. Y Mar del Plata está, está lindo Mar del Plata, la verdad que la pasamos bien, hay algunos lugares ahí en Playa Grande, se llama Bruto, Santa, Samzano, ahí va. Bueno, no, no, basta de nombre, me van a matar a mí, no digan los nombres. Basta, basta, basta. Por eso, hay lugares. No, ya sé, tenés razón, perdón, perdón, pero no digo más nada. Hay lugares muy mononos. Sí. Mirá, pero para chicas como yo, por ejemplo, que puedo. Que no sé cómo se llama. Un viajecito en la semana, ¿puedo ir a esos boliches o no es lugar para mí? Sí, yo, sí. ¿Sí? ¿Estás hablando de lugares? Sí, sí, para vos. Y si no venís, venís y golpeás la puerta del camarín mía y te llevamos a pasear hoy día. No, no, solamente no te voy a golpear la puerta de tu camarín, no voy a pasar ni por la esquina del teatro. ¿Qué vayan pasando? No, no, sos un poquito. Tienes que venir a vernos, estamos haciendo una pandemia divina, tenés que venir a... a visitarnos. Pero sí, no, le respondo a Nancy, la verdad que sí, la noche de Mar del Plata es linda. Hay mucha gente joven, esa es la verdad, hay mucha gente joven saliendo. Hay lugares en los cuales uno puede ir a tomar algo y no hace falta que vayas y te metas en el boliche, en el punchy punchy. Hay fiestas electrónicas, hay eventos, hay fiestas privadas. La verdad que tiene una gran movida nocturna, Mar del Plata. Pero yo estoy haciendo un poco más de vida no tan nocturna, sino un poquito más de día. Trato de ir a la playa con mis compañeros, estoy haciendo radio todos los días de una y media a tres de la tarde en Radio Brisas, que estoy feliz haciendo radio, haciendo la conducción del verano desde Alé. Ya estamos, Bitulio, ¿eh? O Marcito va a dar sala. Nosotros nos quedamos acá, Susanita, no te preocupes que la gente va a ir pasando y nosotros seguimos acá en la sala como si nada. Mati, ¿y la vas a dejar entrar a Nayaguada? Si está funcionando, seguimos hasta las 10, yo no tengo drama. ¿La vas a dejar entrar a Nayaguada o vas a ser como Fede Bal, que no la deja entrar al teatro? ¿Qué te parece eso que hizo Fede? ¿Y por qué yo no tendría que dejarla pasar? ¿Y vos pensás que Fede sí tiene algún motivo? No, ni la conozco, yo no tuve... No, desconozco, no sé, me parece que me estoy metiendo en algo que no tengo ni idea, no sabía lo de Fede, no sabía lo de Nay, la verdad que no, nosotros, obviamente todos los que tengan ganas de venir a ver la obra son más que bienvenidos, agradecidos, pero no, no tenemos... O sea, además yo eso no tomo la decisión, si hay un caso así la tomará Aldo Funes o Omar Vitulio, que es el productor ejecutivo, pero yo no tengo esa potestad. Pero tampoco la tendría con nadie, porque tengo buena onda con todos mis compañeros del medio en el que estamos trabajando. Desconocía, igual desconocía la pelea de Fede con Nay, porque te vuelvo a decir, en esos horarios en los que están los programas, en los que tratan esos temas, yo estoy haciendo radio, así que está un poquito medio en bolas, perdón. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola. Hola, Mati. ¿Qué haces, amiga? Bien, todo muy bien, ¿y tú? Hola, May. Bueno, Consol Pérez, ¿vas a seguir insistiendo? Muy bien, muy bien acá, hace una temporada, te espero para que vengas a verme. Bueno, voy a ir a verte, te prometo. Consol Pérez, ¿vas a seguir insistiendo o hay otra candidata ahí en vista? No, 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 no voy a seguir insistiendo tampoco, quiero ser un pesado, un fastidioso, un denso, no es mi perfil. No, estoy bien solo, May, la verdad que estoy pasando un muy buen momento laboral, un muy buen momento familiar, personal, estoy muy bien de salud, a mis médicos que antes los tenía que ver una vez por semana, ahora los veo una vez cada 40 días, una charla de media hora, o sea que ya me han dado el alta para volver a vivir solo, para volver a trabajar, para volver a tener una relación, para poder volver a hacer un montón de cosas que en estos dos años por mi enfermedad las fui perdiendo, ahora es como que de a poquito ya las estoy recuperando, así que no, no, estoy muy bien, como mi vieja me dice, me manda mensajito, me dice, vos podés y disfruta tu presente inmejorable, son las dos frases que mi vieja me pone siempre. Seguramente. Vos podés y, bueno, mi vieja y JJ su pareja que también me dice el vos podés, que a mí eso me da fuerza y, como dice mi vieja, creo yo que estoy en un presente inmejorable, estoy acá en el Teatro Santa Fe con ustedes, gente amiga, compañeros talentosos, tengo dos laburos, estoy bien de salud, mucho más no puedo pedir, pero sí lo que hice fue reacomodar las prioridades, antes las prioridades eran mi laburo, mis viajes, hoy las prioridades son otras, la prioridad más importante es la familia, los amigos, la salud y después sí el tema del laburo. Aguante. Así que estamos, nada, súper felices. Y seguramente tengo... Sí, sí, acá estamos, nos quedamos un ratito más. Ya estamos, Omarcito, ¿eh? Tengo que cerrar el móvil. Pero está bueno el móvil, Omar, está bueno, o sea, preguntémosle... Escuchame, préstame atención. Sí. Te decía que tengo que cerrar el móvil por un tema de horario, pero te voy a decir algo que seguramente tu madre te dice. Sí, mi amor. Fíjate en alguna chica que no sea del medio. O me equivoco. Sí, lo que pasa es que, a ver, es difícil porque yo no me puedo enamorar de una veterinaria o de una chica que trabaja en un banco. ¿Por qué? Viste, los pendejos dicen yo curto. Yo no curto esa onda, yo estoy un poco más relacionado con lo que es la gente de mi medio. Si voy a comer a un restaurante después de las funciones a Mar del Plata, me encuentro con un montón de compañeras y colegas, yo no creo que una maestra jardinera vaya a cenar a las 3 de la mañana como vos y yo. Se me hace difícil encontrar personas que no sean de lo mismo que laburamos nosotros. Pero te prometo que te voy a hacer caso. Yo le prometí a mi vieja que si conocía a alguien, no me iba a casar durante los primeros dos años, la iba a conocer y a partir de los dos años tenía la posibilidad de casarme. Se lo prometí a mi vieja, así que lo tengo que cumplir. Y así como le prometí a mi madre eso... No, en serio, boludo. No te creen acá, me parece, Mati. Acá en el cámara no me creen. Así como le prometí a mi vieja eso de que no me iba a casar, te prometo a vos que te juro que va a hacer todo lo posible por... Pero por ejemplo, y ya con esto redondeás... Dale, dale, porque tengo que cerrar el móvil. Breve, dale. A mí tu hija me parece... A mí tu hija me parece bellísima, Belú. Sí, claro. Bueno. Pero coincidimos en los mismos lugares, entonces estamos volviendo a lo mismo. No te enojes, era un chiste. Es un buen broche para cerrar el móvil. Te mando un beso grande. Y cuídate porque la madre de mi hija es terrible. Te quiero. Un besito. Chau, chau. Te quiero, Su. Un besito para todos. Dale. Chau, Pablo. Gracias. ¿Vas a imaginar yo de yerno? Ay, no. Me encantaría. Por la madre me encantaría, porque es un amor. En Maxi Consumo podés realizar la mejor experiencia de compra. Escuchá y mira esto. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada. La mejor calidad al precio que buscás y encontrás. Con todos los medios de pago, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Así es. Bueno, vamos a este consejito que es maravilloso porque vas a la playa y también hay piojos, ¿eh? ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina repele y evita el recontagio de piojos cilindres. Ya lo conoces. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres. Como siempre encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, muy bien. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Bien. Arthro Stop te caliente. Es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por esta maldita artritis. Arthro Stop te caliente contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no consumen sal. Arthro Stop te caliente es tan efectivo como un comprimido, por eso no cuesta tragarlo, empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Arthro Stop te caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida. Acordate, para aplicar directamente en la zona del dolor, Arthro Stop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Y ahora también encontrará Arthro Stop te caliente en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, muy bien. Y si desea vender sus alajas en un lugar de confianza, encontrará en Talla Antigua el lugar adecuado. Talla Antigua cuenta con oficinas, escuche bien, es muy importante, oficinas privadas, cámaras de seguridad, seguridad policial. Un horario estupendo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y los sábados hasta las 2 de la tarde. Talla Antigua está en Avenida Rivadavia, 6433, pleno corazón de Capital Federal. Y si quiere chusmear alguna cosita más, entre a su página tallantigua.com.ar. Talla Antigua. Compramos oro, brillantes, relojes, plata, platino, cuadros, marfiles, vidrios firmados y antigüedades. Visítenos en Avenida Rivadavia, 6433, a metros de Avenida Boyacá. O llámenos al 4632-6882-www.tallaantigua.com.ar. Bueno, muy bien. Nazarena Vélez fue al almuerzo con Chiquita Legrán. Ustedes saben que en esa mesa se habla de todos los temas y Mirta no tiene ningún tabú en preguntar absolutamente nada. Entonces salió el tema, obviamente, de su hija, que hoy está nuevamente en la palestra, y desmintió, o mejor lo vamos a escuchar, categóricamente, algo que se había dicho de su hija Barbie. Vamos a escuchar. Yo sé lo que viví con mi hija. Yo sé cómo la vi a Bárbara. Bárbara es... Mis tres hijos son cascabeles, felices, y de verdad la vi muy mal. ¿Ella intentó tirarse por un balcón? No, jamás. ¿No es verdad eso? No, eso no es verdad. Es otra de las... Y es muy doloroso. Es doloroso que te lo comente, pero bueno, lo he leído ahora. Y más teniendo en cuenta... Es muy bajo lo que dijo esa señora. Porque más teniendo en cuenta de que mi marido se suicidó. No está bueno lo que dijo. No está bueno en nada de lo que se dice. Pero bueno, me parece que hay un momento donde uno tiene que decir, bueno, hasta acá llegué. Porque si voy a contestar todo lo que escucho y sigo escuchando, es como que no se va a terminar nunca más en la vida. Y de verdad, yo cuando la vi el otro día a mi hija mal, dije, para mí el tema se terminó, que siga el doctor B. Carvarela y quien corresponda. Que está abogado, ¿no? Sí, claro. Y ya está. Me parece que... A mí sí me duele mucho. Me duele mucho que su hermanito que perdió a su papá escuche que su hermanito, para justificar los agarres, los golpes, es decir, se quiso suicidar. Es una bajeza. Pero bueno, me parece que hay que dar vuelta a la página y hay que ir para adelante porque si no, es... Quiero ser más hiriente que vos. Y me parece que la ira y el odio... Claro, es verdad eso, sí, sí. Y no te... ¿A dónde me lleva? Bueno, fuerte lo que dijo. Sí, esto viene a colación de una declaración de Carmen Barbieri. A ellas la estaban entrevistando, le decían que los moretones de Barbie se habían visto en una revista. Entonces, Carmen, sin mencionarlo, sin decirlo directamente, ella dice, bueno, pero vos por qué no te preguntás si alguien se quiere tirar por un balcón y alguien lo agarra, ¿qué significa eso? Dando a entender, de alguna manera, que eso era lo que había sucedido en la intimidad y por eso fueron los moretones de Barbie. A esto es lo que responde ahora Nazarena. Sí, eso a la familia le enojó mucho porque de hecho Barbie ayer, en la nota que le dio a Pablo, que vimos ayer, justamente estaba enojada puntualmente por eso y que desmentía como diciendo que inventan cosas porque ya no tienen nada que decir de ella. La verdad que es lo que más le molestó a la familia de Nazarena, ¿no? Bueno, es un tema muy sensible, es un tema que sucedió en la parte privada y de pronto el entorno familiar sabe la verdad. Pero exponerlo públicamente, a ver, a la madre de Barbie, que Nazarena la pone loca. En el caso que hubiese existido, trata de que su hija no quede expuesta de esa forma. Y en el caso que no lo existió, es lo mismo. Y lo mismo le pasa a Carmen, ¿eh? Obvio. Lo mismo le pasa a Carmen con Fede. Carmen insiste con el tema, dice, lo pusieron en un lugar muy feo a él. La justicia habló y ahora nuevamente lo quieren poner en ese mismo lugar. Entonces, por más que Fede y Barbie, que son los protagonistas de la historia, insisten en que quieren dar por cerrado el tema, las madres ante estas cuestiones se sacan, se sacan y salen a hablar ellas. Lo que pasa es que también, a ver, estamos acostumbrados a que son dos familias que siempre plantearon toda su intimidad en la televisión. Entonces es muy difícil como escuchar a la Nazarena que diga, quiero dar vuelta a la página. Es dificilísimo. Primero porque ellas no están acostumbradas a dar vuelta a la página sobre su vida. Y los hijos le están pidiendo, como decís vos, Nancy, basta, no quiero que se hable más del tema. Ya la justicia falló, los dos quedaron como inocentes, por llamarlo de una manera, sobreseídos, como que ninguno tuvo culpa de nada. Entonces, a ver, las madres, no sé, yo creo que tendrían que mordarse la lengua, ambas. Sí, bueno, pero la pasión la lleva a equivocarse, me parece que a las dos. Nos vamos a ir a la nota que le hemos realizado a Nazarena con respecto a este tema. Vamos. Bueno, salimos del almuerzo con Mirta. Sí, re bien. ¿Cómo estuvo? Divino, la verdad, bien como terminé, toda chivada. Viste que dicen que Mirta siempre incomoda a alguien. Sí. ¿Cómo estuviste vos en la mesa? No, yo fui divina. Yo la incomodé, pobre, porque le dije, así que te enamorarías de fulanito. Que justo todo, por favor. Y después ella me dijo, no, bueno, lo explicó, pero nada, no, es muy graciosa, yo tengo muy linda relación con Mirta. ¿Sí? La verdad que sí, 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 sí. ¿Cómo anda Barbie estos días? Muy bien. La vimos súper bien, habló un montón, la verdad que está tranquila. Re bien está, está todo muy bien, por suerte. La medida quedó ahí, el... Todo muy bien. Todo perdido. Este besote es para todos, sí. Viste que te habló de todo lo que pasó, te llegaron a las fuentes, a los orígenes de todo. Todo esto se originó por Flor de la V. Ya está, ya está, lo que se tenía que decir, se dijo, ya está, me parece que ya está. Un besote, chicos, chau, hermosos. Bueno, muy bien, ahí ella trata de poner un punto justo con nosotros. Claro. Pero bueno. Lo que pasa es que con la perimetral también le habían pedido a la justicia, ella que no mencionara más a Fede, o sea que también están un poco limitados en ese sentido. Sí, pero de todas maneras soy nazarena con todo en lo de Mirta, que la perimetral parece que ya no está más, que ya no existe más. Así que eso tampoco corre, ya está, digo, no pasa nada. O sea, se pueden cruzar, pueden hablar, pueden hacer todo. Lo que pasa es que yo creo que independientemente del problema que han tenido con Barbie y con Fede, si nosotros hacemos memoria, Carmen y esa nazarena ya habían tenido problemas cuando trabajaban juntas. Obvio. O sea que la pelea de ellas también es una pelea de ellas, más allá de lo que pasó con los hijos. ¿Se acuerdan? Sí, seguro. Perdón, me estaban hablando. No puedo todo. Aunque soy mujer y debería poder todo, pero hay momentos que me... Ya el problema es entre las madres, ya ni siquiera es entre los chicos. Claro, claro. Ya es entre las madres. Yo, igual, bastante bajo lo de Carmen, insinuar de que ella se suicidó y eso. No, no. No lo insinuó. 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 Hay ejemplos que son muy obvios. Reina mediática, porque le encanta. Bueno, vos la conociste muy bien. Es lo mismo que Nazarena Vélez insinúe algo sobre, no sé, sobre la sexualidad de Federico, que es un secreto a voces, o la adicción a algo, a las drogas o lo que fuese. Y no lo hizo Nazarena, entonces fue muy bajo el golpe de Carmen, pero está acostumbrada ella a eso. Bueno, ya es un cuento de no acabar, ¿no? Pero, lamentablemente, los protagonistas fueron los que pusieron el punto final. Vamos a ver si se termina. Se respeta. Bueno, esto es maravilloso. ¿Sabías que el aloe vera es llamada planta de la inmortalidad? Imaginate cortar una hoja de aloe vera y aplicar directamente el gel que sale del medio de la hoja. Bueno, así es Artro Stop Super Aloe. Es un gel que contiene un estado natural, el principio activo de la planta del aloe vera, un reparador celular y regenerador que penetra las capas de la piel y actúa rápidamente. Único en la Argentina que vienen sobrecitos, así podés gastar menos y comprar de a uno con la cantidad justa, cada vez que vuelos precices. Ahora, en verano, es un excelente reparador post-solar. Para reparar tu piel, Artro Stop Super Aloe y para tus masajes, Artro Stop Árnica. Bueno, yo mañana hoy no porque ya es tarde, pero mañana a la mañana me voy a Musimundo porque tengo que comprarme un microcomponente, si dice así, ¿no? Sí, un equipo de audio. No se dice más microcomponente. No se dice más así, Susana. No me lo tenés que decir en cámara. Bueno, me voy a Musimundo, le digo. ¿Me pasa para pasar el disco? En Musimundo podés elegir entre el 20% de descuento o 12 cuotas sin interés. Para llevarte la mejor, la mejor tecnología. Vení a Musimundo y aprovechá sus super descuentos y la mejor financiación. Escucha. Bueno, muy bien. Nos vamos rapidito nuevamente a Carlos Paz. A ver, Bubet, estás con una chica que es una diosa. Flor Marcasoli. Ahí está, ahí la tenemos. Ay, qué lindos estraples. Hola, Flor, buenas noches. Hola. Hola, Su. Hola a todos. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Muchas gracias. Decime una cosa. Hoy pensaba, mientras me matizaba... Bien, muy bien, muy bien. Por empezar, doble función en el Teatro Candilejas. Ah, qué bueno. Con Seinfiel y no mires con quién. Qué bueno, bueno. Hoy pensaba... Así que ya estoy a mitad, me falta otra parte, tengo que seguir. Bueno, vamos a hacer lo más breve posible. ¿Cuánto hace que ya estás de novia? ¿Cuánto tiempo con Bambán? Y van a ser dos años. Ajá. Sí, pasa que ya tenemos unos años en donde también hemos salido. Después nos distanciamos por temas laborales y demás. Él viajó a otro lado, así que ahora nos reencontramos. Ya sé bastante. Siempre igual, mantuvimos el contacto, pero nada, con mucho respeto y mucho amor. Cariño. Y de formalizar, de casarse. Y ahora nos amamos. ¿No se habla todavía? Y eso se... Sí, eso se charla, eso se charla siempre. Pasa que, qué sé yo, siempre está el proyecto de hijos, el proyecto de un montón de cosas. Hoy, por ahí, yo estoy muy abocada al trabajo y agradezco mucho tener un hombre a mi lado que me acompañe y que respete lo que yo hago, porque para mí es lo más importante, es lo que me hace feliz. Así que me apoya, me acompaña y creo que hay tiempo para todo, ¿no? Así que vamos paso a paso. Bien, bien. Flor, decís que estás en un éxito, trabajando, se te ve muy bien. Pero se estuvo hablando en estos días de algunos conflictos, más precisamente entre vos y Barbie Silenzi. ¿Qué pasó? Sí, no sé. Cuéntenme ustedes, por favor. Es más, la vez pasada a Bube le dije, ¿qué pasó? Porque yo no me enteré. Nos llevamos súper bien con las chicas, con los chicos, mis compañeras, mis compañeros. Son divinos, talentosos, buena gente. Está, bueno, Rolly Serrano, Fabián, Yanola, Miriam, Miriam Lanzoni. Está Sil Escudero, Yello de Gregorio, Ale Packer, Belén Jiménez, Barbie Silenzi. No tengo problema. Es más, si quisiera, no podría porque ni siquiera estoy en los camarines. Yo estoy en otro lado porque soy la mucama de la obra y tengo una puerta que abre y cierra y no tiene salida. No tiene salida, estoy ahí en mi casita, que le digo yo. Así que no sé de dónde sacan. Yo creo que no hay nada e inventan. Flor, pero ¿tenés relación con ella? Digo, salís a bailar con ella, se juntan a comer asados o directamente no te llevas. Sí, sí, es más, vivimos cerca y veces que por ahí ella, bueno, antes no estaba Elenita, ahora está. Si necesitaba la pasábamos a buscar con mi novio o donde sea, no sé, estamos cerca. Lo mismo con Ale Packer. O sea, somos buenos compañeros. Nos llevamos bien, hablamos por mensaje. La vez pasada también me habían hecho una nota. Hablé súper bien de ella. O sea, no tengo nada, al contrario, me parece divina, ella trabaja y yo también. Venimos a trabajar. No sé de dónde sacan esas cosas. Me gustaría saber qué es lo que ustedes saben que yo no sé. Por ahí yo no sé. Esa es la información que nosotros, imagínate, estamos en Buenos Aires, nos llega desde allá. O sea, de algún lado esas versiones salen. No, pero es que es cero. No, yo estoy muy concentrada en mi trabajo. Primero, que no hay por qué pelearnos, me parece. Y segundo, que acá vengo a trabajar, a disfrutar. Nos va muy bien, gracias a Dios. Hacemos doble función todos los días. Es mi primer comedia. Concentro la atención en eso. No, no, las chicas, es más, comparto Camarín con Miri, que la adoro. Y cero, también, nos quisieron. Viste, yo digo, no, ¿en qué momento? Porque creo que es porque por ahí tenemos el pico largo. Pero si no, no, o sea, no hay nada, cero. Ok. Al menos te hablo por mí. Ya que sos tan amiga de... Nada, no, no sé, me gustaría saber. O que me cuenten quién inventa. Ya que sos tan amiga de Barbie Silenci, ¿te contó si está con el polaco? No, no dije que éramos amigas, somos muy buenas compañeras de trabajo. Bueno, pero el caso es lo mismo. Bueno, para el caso, ¿te contó si está de nuevo de novia con el polaco? No, 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 pero lo acompaña a los shows, está con él, lo vemos todos. O sea, me lo preguntás a mí, pero te lo puede contestar cualquiera. O sea, no es algo que se esconda, lo sabe todo el mundo. Pero te estoy dando una noticia, ¿eh? Acá, no, no sé. Es más, vino ayer el polaco, nos vino a felicitar al camarín, nos saludó a todos, se sacó una foto con todos, vino a ver la función. No, no. Pero Flor... Todo en orden, no quieran buscar o poner cositas, palitos en la rueda cuando no existen. Porque no tiene que ser siempre... No, Susa, disculpame, la vez pasada, Dieguito, yo le dije, y no le habrán pasado la nota, y justo pasaba Barbie, salíamos de la función, y yo le dije, Barbie, vení, ¿qué problema hay entre nosotras? Que yo no me enteré. Y nos matamos de risa, ¿la pasaron? Seguro que no. Entonces, como no suma, a mí no me quieran... Perdón que me meta. O sea, y meter en algo que yo no sé de qué hablan, o sea... Se decía, off the record, se decía que por ahí hay un poco de celo arriba del escenario, de un tema de tiempos, era por eso la pelea. Por eso lo comentamos para que sepan. No, no, todos nos destacamos, todos tenemos nuestro lugar. Nuestro director, Yanola, a todos nos ha cuidado. Mis compañeros, yo miro mucho, o sea, los miro y aprendo un montón. Yo estoy al costado, entro y salgo todo el tiempo, pero porque soy la mucama de la obra. Mira, entro, pregunto, consulto, traigo café, a ver, la tienen que venir a ver, pero después todos se destacan. No, no, no. Flor, el otro día se te notó... Es verdad, si no les diría, ¿eh? Yo no tengo problema, pero no. Se te notó muy enojada cuando te preguntaron por Fedeval. ¿Por qué te molesta tanto que todavía te sigan vinculando y que nosotros, me hago cargo, también te sigamos preguntando por él? Sí, porque yo no soy, ¿viste?, de preguntar, ¿de qué me van a hablar?, ¿qué me van a preguntar? Y como había un tema rondando, yo le digo, le dije a Martín Salve, que me había llamado para hacer ese móvil, le digo, Mar, fijate, yo entiendo que me tengan que preguntar y siempre va a pasar, pero tratá de mecharme con otras preguntas, porque si no, uno, a ver, es parte de mi pasado, entiéndanme que hace como seis años me preguntan lo mismo y yo hice miles de otras cosas y nunca, yo sé que no interesa lo que hago, mi trabajo, qué hago, qué dejo de hacer, pero a mí por ahí me gustaría contarlo, porque para mí es importante. Entonces me dice, sí, Flor, no te preocupes, vamos a hablar de todo y todo. Vamos al aire, cuando me hacen la primer pregunta que me hacen es de las griegas, de mi ex, y le acababa de decir que yo no tengo problema, pero ya fue mal la pregunta, porque me dijo, siempre se te va, Noelia, siempre se te va a vincular con Federico. No, vos me estás vinculando, siempre me preguntan lo mismo, me vinculan ustedes, yo quiero salir porque mi vida pasó, estoy de novia, estoy muy bien, estoy pasando por un buen momento profesional y le entiendo porque es el trabajo de ustedes, pero, o sea, lo que hablé fue al Pepe, porque me mataron con todo, no fue mi mejor manera, la verdad, que no estuve por ahí bien en la forma, pero me sentí completamente atacada, imagínate un móvil, que no escuchás, no ves las caras, te dan así, vos decís, me pareciera a propósito, eso me molestó, entonces como no me respetaron, me molestó. Está bien, Florcita, tenemos que cerrar el móvil, contanos bien qué días están, cómo se llama la obra, obviamente, y en qué teatro. Sí, gracias, Sue, por el espacio, estamos en el Teatro Candilejas con Se Infiel y No Mires Con Quién, doble función, 22, 15 horas y 00 horas, una obra para toda la familia, así que los esperamos a todos y gracias por el respeto y por el espacio. Un beso y un abrazo a todo el elenco de mi parte y de toda la producción. Implacable, me trabé. Muchas gracias. Un beso enorme. Chau, querida, gracias, Bubet. Tendría que promocionar algo para que no, alguna medicación, para que no se trabe. ¿Te duele la cabeza? ¿La espalda? Muy bien, por las noches se te acalambran los pies o las piernas, debe ser horrible. Llegó a la Argentina la solución, Artro Stop Calambres, mirá. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambre nocturno de pierna, pantorrillas o pies. Estos espalda musculares se deben a la insuficiencia e ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artro Stop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que vos necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artro Stop Calambres, el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artro Stop Calambres sin azúcar, el verde. De venta exclusiva en farmacias. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos. Bueno, muy bien, rapidito, rapidito, nos vamos a Punta del Este, allá Jorge Arruti. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches, Susana. ¿Cómo estás? Buenas noches a todo el panel. Un gusto, bárbaro, como siempre, estar. Una hermosa noche aquí en Punta del Este. Nosotros estamos dentro del Enjoy. Estamos muy cerca y preparados para ingresar al espectáculo de Fuerza Bruta. Se está realizando aquí hace un ratito nada más. Por aquí pasó para entrar. Está dentro, disfrutando del espectáculo. Que se denomina Huayra, con toda la expectativa que genera. Sulemita Menem. Ah, mire vos. Él que le dejó saludo a la pasada. Dejó dejarle un beso grande. Sí, acaba de pasar. Vino acompañada de sus hijos. Acaba de ingresar y está adentro, ya disfrutando del espectáculo. Comenzó hace muy pocos minutos. Y que, bueno, es un gran espectáculo. Es sumamente recomendable para toda la familia, para chicos, para grandes. No fue con sus padres, con sus padres, con su papá o con su mamá. Porque siempre... Siempre está. Sí, no, apareció solo con los chicos. Llegó recién solo con los chicos. Ella, donde se está quedando, está con sus padres. Pero no vinieron a acompañarla hoy. Bien. Jorge, contame algo. Porque el 29, ahora de enero, es el cumpleaños de Susana Jiménez. ¿Qué se habla con respecto a la organización de la fiesta? Bueno, incertidumbre total. Incertidumbre es el título del cumpleaños de Susana. Porque hasta hace muy poco se hablaba de que lo podía festejar en Nueva York, de que se podía ir a Estados Unidos. Se manejó muy fuerte esa posibilidad por parte de una revista que quería, bueno, de alguna manera ponerle el eslogan a lo que era el cumpleaños. Y finalmente eso se cayó. Eran muchos invitados los que había pasado Susana. Y le salía muy caro. El presupuesto para la revista era muy grande y no lo hizo. Lo cierto es que la semana pasada terminó realizando el pedido de autorización en la intendencia de Maldonado, aquí en nuestro departamento, para festejarlo en la Mari. En su chacra, que tiene el Rincón del Indio, cerca de la parada 16 de la Playa Brava. Bueno, allí va a estar realizando su fiesta Susana Jiménez en muy pocas horas nada más. Y donde se espera que estén todos sus amigos. Nosotros hemos accedido un poco a lo que es el catering. La gente del catering está igual que nosotros, no saben si van 80 personas, 120, 150. Lo cierto es que los más cercanos van a estar. Ahora. La gente de Custaró, Adrián Suar, que se espera que llegue con su nueva novia en la presente. Marle, escúchame, para ir cerrando, Jorge, ¿por qué si ella hace una fiesta en su casa tiene que pedir autorización a la intendencia de Maldonado? Por el tema de los ruidos molestos en esa noche, y como además sucedió hace muy poco lo de Babel, casi que inmediatamente estaba sucediendo lo de Babel cuando ella se acercó a solicitar el permiso. Además habló con los vecinos también, les dijo, mirá, voy a realizar, va a hacer una fiesta grande. Más allá de que la chacra tiene 5 hectáreas, es una chacra muy grande, está muy lejos de los vecinos, igualmente solicitó los permisos. Para no tener ningún inconveniente, por las dudas, como corresponde una diva argentina como es Susana, hizo los trámites correspondientes. Bien. Jorgito, nos reencontramos la semana próxima y seguramente me contarás, bueno, va a haber fuegos artificiales, porque si van, ya sacó el permiso por los ruidos, supongo. Te mando un beso grande y buena semana. Y es un número especial. Claro. Sí. No, número especial no. Es un número grande. Ah, sí, bueno. Te mando un beso. Chao, mi amor. Chao, chao. Beso grande. ¿Un número especial? No. No, no. Todos los cumpleaños. Es un número que no es redondo, pero... Poco caballero. Bueno, pero... Cada cumpleaños de Susana es especial. Alguien que la regalan. Igual te digo, no se escucha nada, no sé eso de que piden la autorización, porque lo que sería el casco, por ejemplo, si fuera una estancia el casco, la parte de la casa está en el medio del bosque. No se escucha, no tiene ningún vecino cerca, o sea que nada. Sí, pero seguramente lo hizo por algo, le habrán dicho. No, puede ser, puede ser. Lo que pasó con el restaurante Pico, sí, eso fue verdad, por ruidos molestos, pero va por un tema de habilitación. No tiene nada que ver con una casa particular. Bueno, pero no vas a ver. Bueno, él tiene la data. No, sí, por supuesto. Nos vamos con el amigo José María Muscari. Hola, José María, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Susana y hola a todos ahí en el piso. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, estás... A ver, no veo la foto que tenés detrás tuyo. La sonrisa me... Ah, me está cuidando la espalda la gran Norma Pons. Por eso, por eso, dije, pero esa es la boca de Norma. Por eso uno, como sé que estás con el tema de Claudia Lapacó, de la obra y todo, dije, no me cerraba esa parte de la cara como que era Claudia. La tenés como ya un angelito, ¿no? Claro, porque en realidad estamos aquí, claro, estamos en el Teatro Regina y acá en la recepción, que muy amorosamente la Casa del Teatro nos permitió para hacer el móvil, está esta foto, homenaje divina del momento del gran éxito de la Casa de Bernarda Alba, por lo cual el Teatro Regina tiene un especial afecto en mi corazón y estoy muy contento de esta nueva temporada que estamos haciendo con Claudia Lapacó y Osvaldo Santoro y Estelen Caso haciendo Madre Coraje. Recién, recién terminó la función, domingo a las 8 de la noche, con este calor y el Teatro Regina lleno y feliz, ovacionando de pie a mis actores y a esta hora divina. ¿Y cómo haces para controlar lo que pasa acá y lo que pasa en Mar del Plata? Porque vos sos un tipo que siempre le gusta estar atento a cada función. Bueno, por suerte con mucho WhatsApp, hay mucha comunicación continua, recién ya estaba ahí WhatsAppiándome con el elenco de derechas, que arrancaban la función también en el provincial con localidades agotadas. Recién me comuniqué con mi asistente de la calle Corrientes, que está en la función de atracción fatal. Y ahora, por ejemplo, este fin de semana me concentré aquí, estando en el Regina, pero el miércoles ya me voy a Mar del Plata, me quedo cuatro días en Mar del Plata, luego vuelvo, me enfoco un poco en atracción fatal, voy como repartiendo la energía en los tres espectáculos, que es como tres hijos que están creciendo. Seguro, sos de los pocos directores que habitualmente hacen eso. Es muy particular de Muscari esta forma de trabajo. Me lo dicen mucho los actores y particularmente los actores con los que trabajo, creo que también ese es un atractivo de trabajar conmigo, porque saben que estoy cerca del material, porque continúo cuidando, custodiando lo que hacemos, mejorando la obra día a día. Yo qué sé, derecha, se está hace casi un año en escena, y sigo yendo a las funciones y mejorando y dándoles devolución y potenciando lo que hacen. En el caso aquí de Madre Coraje, es la segunda temporada, ya hicieron cuatro meses en el Teatro Regio, llenando todas las noches, y ahora estrenamos aquí en el verano en el Regina, y está buenísimo venir a las funciones y ver cómo función, tras función le voy agregando cositas, mejorando. La idea es encontrar la excelencia dentro del trabajo cada vez. Seguro. José Luis, te voy a pedir mil disculpas, tenemos que cerrar el móvil, nos quedamos muy ajustaditos de tiempo, pero que te queríamos tener y queríamos saber cómo estaban todos tus trabajos. Así que te mando un beso enorme, me alegro, me alegro como siempre, que te vaya bien. Es el resultado de tanto esfuerzo y de tanto trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre cerca de lo que hago. Y ya saben, si están en Buenos Aires, los esperamos aquí en el Teatro Regina. Estamos en las únicas semanas que hacemos temporada con Madre Coraje, de viernes a domingo. Las últimas semanas de Atracción Fatal en la calle Corrientes, en el Multitavaris. Y por supuesto, hasta los primeros días de marzo, en el Provincial, todas las noches, derechas, una comedia con comida. Gracias por acompañarme siempre. Un beso enorme, José María. Que sigas bien, querido. Bueno, muy bien. Esto me lo voy a llevar a vos. Sentís desgano, cansancio, te falta energía, te olvidás de las cosas. Bueno, llegó a la Argentina Artrostop Energy. Frío, un poderoso concentrado energizante de origen natural que viene en sobrecitos individuales y te ayuda a sentirte como antes. Artrostop Energy no es un medicamento. Se prepara en agua fría como un jugo y contiene vitaminas, calcio, minerales y extractos naturales de ginseng, ginkgo, biloba y guaraná. Tómalo diariamente con tus comidas y vas a ver lo joven que te vas a sentir. Acordate, para recuperar tu energía, Artrostop Energy frío. Y para calmar tu dolor, Artrostop te caliente. De venta exclusiva en farmacias y ahora también en cajitas de 4 unidades. Bueno, muy bien. En el sábado, dentro del marco del Movistar Free Music, miles, miles de fanáticos disfrutaron el show en vivo de Ciro y Los Persas. Todo esto fue en Mar del Plata. Y los que no lo pudieron ver, no pudieron asistir, obviamente, lo vieron en vivo desde las redes sociales, que está maravilla, de Movistar. Estuvieron ahí y mirá las imágenes de Ciro. Yo hago una lista variada entre hits y algunos temas menos hits o que tenemos ganas de tocar o también para que la gente conozca cosas que seguramente no conoce, básicamente. Pero variado. De hecho, tocamos bastante en festivales y pasa un poco eso cuando son fechas así. Cuando no es tu público, digamos, puramente. A parte de que me encanta estar en estos eventos, es una gran banda que respeto mucho a parte de Ciro. Los tengo muchas ganas de escuchar. En placer, gracias. En placer, querido, te vemos en la semana. Chicos, buena semana para ustedes. Una maravillosa semana. Nos reencontramos el sábado que viene a las 20 acá en Implacables y, lógicamente, por el 9. Chau, chau.